Los versos de Gabriela Mistral hechos en danza. Eso es, la bailarina, obra de la destacada coreógrafa nacional Paulina Mellado, con la cual la Sala Hubla celebrará el Día de la Danza este viernes y sábado en funciones a las 20 horas. La obra nace, dicen en la Hubla, de la inquietud de relacionar la metodología de investigación corporal de la compañía P. Mellado Danza con el verso de la poeta chilena Gabriela Mistral. La pieza fue estrenada hace un año en el marco de los 70 años del premio Nobel entregado a la escritora chilena. La pieza fue estrenada hace un año en el marco de los 70 años del premio Nobel.